El proceso inconcluso del proceso de admisión docente 2021 Pues aquí mis compañeros ya tuvieron una reunión con el secretario de educación Y no llegaron a nada, por eso venimos a exigir Ya se dio a los medios a conocer el oficio Que ya tenemos que México nos está enviando También ya tenía con copia de la Secretaría de Educación Pública Y aquí dice que al que le competen a la prórroga que estamos pidiendo de tiempo Es al secretario Entonces es lo que estamos haciendo, protestando para que nos haga caso Para que nos puedan asistir más clases Estamos como año y medio en este proceso Porque ha sido un proceso muy largo Es el que se ha visto más afectado por todo lo de la emergencia sanitaria Entonces aquí venimos a solicitarle eso Que vea que por todas las emergencias sanitarias y todo Y también como lo dicen las disposiciones del ICICAN Pues aquí no podemos ver claramente que se están violando nuestros derechos Y por eso estamos aquí protestando ¿Van a permanecer aquí? Si es necesario dormir, dormiremos Y pues aquí estaremos Aquí estaremos hasta que nos haga caso el secretario Porque el día martes ya se entregó un oficio al presidente de la república Y él lo recibió Me imagino que lo leyó Y por eso le están dando sus seguimientos desde la Ciudad de México Por tu salud y la de tu familia Súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus Para evitar el contagio Evita tocarte la cara Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar Evita saludos de mano y beso Evita salir de casa si tienes síntomas Como fiebre y dos Para mayor información consulta coronavirus.veracruz.gov.mx En caso de presentar síntomas Llama al 800-0123-456 Veracruz Gobierno del Estado